Hola, ¿qué tal chicas? Pues, ¿qué creen que vamos a hacer hoy? La famosa bandana esa que va torcidita, que anda muy de moda. Vamos a ver si es tan fácil hacerla. Yo ya tengo aquí mi tela recortada, vean, aquí está la tela, vean. Bien, es más o menos, yo voy a hacer dos, ¿por qué? Porque voy a ver si me sale, ¿verdad? Entonces, yo aquí tenía tela, entonces vean, pues si es para una bandana, pues va a quedar bien bonita, porque vean, tiene así como corazoncitos. Bueno, esta bandana se hace muy sencilla, solo lo que necesitamos es una máquina de coser y tela. Tela de qué medida? Son aproximadamente, vean, 55, 55 centímetros de largo por 20, por 20 de ancho, ¿sí? También 55 por 20. Vamos a ver qué tal me queda. Vamos a ver mi versión de esta bandana. A ver, a ver si es tan fácil hacerla. Ya tenemos aquí la tela. Lo primero que vamos a necesitar es una máquina de coser, pero si tú no tienes máquina de coser, pues con hilo y aguja no importa. Nomás lo coses a mano y es el mismo resultado. Bueno, vamos a ver si queda, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la máquina vamos a coser estos de nuestra tela. Vamos a doblar nuestra tela por la mitad. Vamos a doblarla. Vean, así, a la mitad. Así. Y vamos a coser todo este extremo. Y pues vamos a coserlo y ahorita que lo cosamos, pues para que chequen cómo vaya, cómo va quedando. Vamos a coserla todo el extremo. Vamos a coser, chicas. Ah, porque también sé coser, ¿verdad? Y no les había dicho, no sé los que sepan, este, pues que incluso vecinos me traen su ropa que a remendar y así que una bastilla y así. Pero bueno, no me dedico 100% a esto, pero sí sé coser. Vamos a 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 coser. Gracias. Vean, pues ya cosimos todo, todo el extremo. Ahora sí vamos a darle la vuelta. Vamos a ver si nos queda, a ver si es tan sencillo, porque anda muy de moda y lo hacen ver muy sencillo. Pues vamos a ver cómo queda mi versión. Igual tengo otro pedazo de tela por si no me queda. Entonces, pues, si no me queda, pues lo volvemos a hacer. Y hasta tengo mi pelito así como que para ponérmela. Ojalá y sí me quede. Bueno, ya la volteamos y ahora sí se supone que viene la magia. Tenemos la costura. La mitad, que es esta costura que nosotros hicimos. Lo ponemos y vamos a hacer esto. Lo ponemos, bueno, primero déjenme lo acomodo justo en la mitad. Ah, no, hay que hacer las cosas bien porque luego soy muy trocha. Entonces, este, que quede justo a la mitad. Ahí sí ya acomodé la costura. Vean, esta costura, esta. Que quede a la mitad y lo liso así. ¿Sí? Entonces, ahora sí que lo liso quede abajo y entonces hacemos esto. Encontramos la mitad, vean. Esto así, se supone que esto va así. Y este pedazo, o sea, la mitad, vean. Este pedazo lo doblamos para acá. Ahora, el lado derecho lo doblamos hacia atrás y el lado izquierdo lo doblamos hacia adelante. Y así, así nos tiene que quedar. Ahora le damos una costura aquí y pues vamos a ver el resultado, ¿verdad? Bueno. Vean, pues ya lo cosimos. Le vamos, le vamos a quitar el excedente de hilo. Y así quedó. Ahora vamos a ver si queda. ¡Oh, my God! Vean cómo quedó. ¡Sí me quedó, vean! Estoy así como que muy contenta porque sí me quedó. Vean, así debe de quedar la bandana. Y la mía me quedó muy coqueta porque, porque pues, tiene corazoncitos y así. Y vean, es cierto, háganla, háganla. Es muy fácil. Acuérdense. Que mida 55 de largo, 20 de ancho. Cosemos, cosemos, volteamos y entonces hacemos emparejar las costuras, vean. Y luego cosemos y ya quedó. Ahora vamos a probárnosla, a ver qué tal se me ve. Vamos, venga. Venga, déjenme los pongo por aquí. Y, pues, se supone, que esto va así. Y luego esto. Esto va así. Vean, y así me quedó mi bandana. Así se, sí, la verdad quedó muy coqueta. Y sí, sí me gustó, chicas. Vean. Háganla, se la recomiendo.